¡Hola mis Growlites! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Final Fantasy Tactics Advance. En el episodio pasado tratamos de pelear contra un clan, pero se nos escapó el clan caballero. Y hoy por fin, después de un buen rato de estar aquí entrenando incluso un poquito, me salió un nuevo clan que es los guardabosques. Les voy a enseñar que he estado entrenando un poquito a mi equipo, al menos a los que eran de nivel más bajo. Monblack subió a nivel 6, Esteban y Sotel ahí ganaron la experiencia, Watts también y Tere. Darius de ser nivel 3 ya está a nivel 5, Conchita pues también subió a nivel. Lucía casi sube al nivel 6 y Dumi también está entrenando. Yo dije que iba a entrenar a todos mis personajes y es lo que estoy haciendo, me puse a entrenar contra los bichos aquí random. Así que vamos ahora a hacer la siguiente misión. Guardabosques. Más que nada para así tener mis weas. A ver, veamos cómo son las unidades. Posiblemente la mayoría sean antiflechas y premonición. No, voy a poner a mí acá. Ammonblack acá. Van Esteban está bien. Sotel sobre todo. Watts. Y diría que podría meter en... Como no quiero meter este antiflechas. Vamos a meter a Lucía. Guay no. Para ganar vence a todos, o sea lo sabemos, todo el mundo. Llevo dos magos blancos conmigo. Vamos a ponernos coraza. Va a ser el primer combate así en pantalla que se ve nuestra pequeña maga blanca. Así que veamos qué tal lo hace. Con poco de acerte podremos reventar. Ah, y sube de nivel nada más hasta empezar la wea. Fantástico. Rosaline. Uf, un arquero a nivel 6. No me da miedo. Coletto. Oh, qué bonito nombre. Me recuerda Coletto. La manquita del Tenzo Sinfonia. Que se calla siempre. Pontería. Maldito ataque que da 100%. Tener una chamán no sería mala idea. Están muy chetas. Uf, no, no, no me aciertes eso, por favor. No, no, déjame. Ah. Jaja, fallaste. A ver. Vamos a movernos acá. Ahora yo usaré mi técnica KIA. No tiene... Premonición. Bueno. Bien, Sotel subió de nivel. Eso es genial. Bueno, esperemos a que los otros competidores manquitos se muevan. Y ahora vamos a terminar de darle corazo a todo el equipo. Tanto para mí como para el mago blanco. Para nuestro rookie. Rookies, truquis. Venga, Esteban. Revientale la cabeza a esa. Bien. Bien. Diquets. Eh. Te va a tomar un buen rato llegar hasta donde estamos, eh. Pequeño. Bueno, supongo que... Cuánto quita te... Nada. Como paso realmente de hueso, voy a hacer combo. Para que por fin veamos el hermoso combo en acción. Pam. Rip. Siempre la recordaremos. Como la esgrimidora que vino y me cacheté un poquito. Ese de allá me está cayendo mal, así que lo voy a lanzar a un rayo. Que tal vez lo falle, sí. Pero siempre es la posibilidad de acertarle, ¿no? Eh. Te imaginaba. Vamos, Lucía. Adelante. Cura el equipo porque es necesario. Vamos, vamos, vamos. Uf. Que cura bastante la maga blanca esta. Cura más que mi viejito. Oh, wow. A ver, me imagino que me va a hacer alguna cosa rara. Bueno, pegarme físicamente como que eso me da a mí. Au. Maldita sea, ¿cómo se despegarme? ¿Y esa maga blanca qué va a hacer? Bueno, supongo que seguirá su camino descendiendo por ahí. A no ser que llegue un peje lagarto y decida hacerle un puñetazo airoso. Para hacerle mucho daño. No fue suficiente para matarle, pero al menos le quité bastante vida. Va a ir a por mí, no va a curar a su compañera. Ah, no. Ahora que tiene cuando ahí esté... Medio su por los chamanes. Ah, da igual. De otro puño airoso me lo has dejado para matarle. A ver qué vas a hacer tu enano. Me imaginaba que ibas a ir por mi mago negro. Pero no creo que me vayas a quitar tanta vida. A no ser que me metas un demoledor gratuito. Y como yo soy yo, me niego. Y a lo cual me voy a curar. Porque fuck you. Me niego a que me dejes malherido mi mago negro. Que es el único... Bueno, no es el único, pero... Eh, se tiene. Ok. Bien, Esteban, es hora que cobres venganza. Ve y cachetea a la arquera. En mi mente le quitaba más vida. Opa, si le quité tanta vida... A ver, Esteban creo que es nivel 5. F. Bueno. La chamana a insta muerto. ¡Yay! ¡Bastonazo! Ahora sí, por favor. Quiero electro más. Es que ni siquiera tiene antiflechas el bichito este tampoco. De haber sabido me hubiera metido a mi arquera, pero bueno. A ver qué va a hacer la maga blanca. Nada importante todavía. Nada importante todavía. Que acabo ya va por mi viejito. Ah, no va por mi. Uf. Con que me quieres inmovilizar, eh. ¿Me quieres dejar cojo? Fallaste. Ja, ja, ja. Bueno, me muevo a un ladito. Y ahora... ¡Die! ¡Maga blanca! ¡Rip! ¡Ah! Destruir magas blancas me da tanta fácil felicidad que diga. ¡Muy bien! Nada que los magos blancos están ahí sin hacer mucho más que su porter pos ok. Y ahí sigues tú dando lata con tus... ¡Au! Por encima todo el rato me está metiendo demoledor que es esta locura. al menos está esta rosalín va a barripear ahora bueno por fin me tuyo un demoledor bien por mí aunque va ponte corazón que si no va a maná rípear y no gracias ok bueno ahora me lo has dejado a golpe el problema es que es que voy a matarle de un combo para no fallar al menos el combo me asegura obtener de nuevo el combo pam bueno murió felicidad yay a arma marcha por acá y luego echar un rayito en la cabeza que le va a doler bien ahora si tal vez sotel tuviera el alcance no no tiene el alcance bueno vamos a acercarnos poco a poquito incluso con los magos blancos para darle bastonazos al enemigo porque darle bastonazos al enemigo siempre es bueno a ver qué vas a hacer pequeñín ah voy a seguir atacando a montblack bueno no es como que me importa la verdad eh muy poco daño oh qué pena si estuvieras más cerca tal vez sería mejor ok vamos a esperar yo me tiraré al agua porque me gusta nadar supongo no quería ver mi estado gracias ah no vamos a dejar que nuestro lagartito le dé el golpe final vamos hotel cachetealo oh me esquivó el ataque bueno supongo que ahora lo puedo eliminar de un rayo más bueno electro más y listo ya no habrá dolor bueno supongo que el cosito quería ser asesinado por otro de su raza vale y los guardabosques han sido eliminados ya solamente me falta hacer este un combate que es este contra los caballeros y una vez que lo haga pues ya podré continuar con las misiones normales e incluso podría ir por la misión normal y luego hacer este aquello no algo más alguien aprendió cosas a ver que tú no fuiste no tú estás cerca tú estás bastante cerca a ti te falta la mitad bien es verdad la barra de rayos te la tengo que comprar y otra barra de rayos y otra barra purificante que por algún motivo lo que me estoy llenando es de fácil magos blancos supongo que el destino quiere que consiga puro mago blanco ahora tú vas a llevar otra barra purificante y listo y para que esté listo está con el escudo también ahí veamos si hay alguna misión para saber si si ya tengo que ir directamente a chocobos ah no siempre puedo mandar a alguien a la misión de chocobos es que voy a mandar a lucia no sé nada porque está a nivel 6 bueno los cacahuetes supongo que ya iré a hacer la misión si porque solamente me están apareciendo clanes con las que ya he luchado ok y una nueva unidad oh por fin un mago negro vale no le voy a hacer feo a ver no tengo nada para darte de aquí ya que te puedo dar por ahora el traje de cuero un bastón y listo por ahora tú estarías así pequeño y bueno mis gronlaces espero que les haya gustado bastante este video de final fast y citatizavance y en el siguiente la se vamos a continuar con la historia vamos a hacer la misión de los cacahuates o cacahuetes o como siquiera llamar ya saben si este video fue de su agrado pueden ponerme siempre con un bonito like y comentario también suscribiéndose recuerden que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia de gronlaces sea creciendo cada vez más y tengamos cada vez mucha más diversión recuerden que la descripción les dejo el canal de mi novia para que pasen a verlo porque es favorablemente tierna y kawaii junto con otras cosas varias por si les interesa y pues sin más que decir se escribe aquí es amigos arcan en su edición ver por un próximo video adiós mis gronlaces sayonara adiós